El misterioso Cars Audio Quiero besarte en la boca, ser el dueño de su vida Quiero amarle exclusiva, por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía, exclusivamente mía Exclusivamente mía, exclusivamente mía Hey que tal, aquí está el insuperable El misterioso Cars Audio A Duocon Quise todo tan a prisa, que no me di cuenta Víctor Galeso Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde DJ Carlos Zambrano Yo quise todo tan a prisa, que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba, no tenía sentido Y luego de perderlo todo, me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Quiero volver Quiero estar contigo en los momentos que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar, recobrar todo lo que perdí Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo Tu cuerpo desnudo contemplo Leña de hacerte mía Solo su placer Dándose por nuestros poros Y qué bello es Y qué bello es el amanecer amándote 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 A veces el tiempo los sueños realiza Como el sentimiento es auténtico Como es infinito el deseo de amar Mis manos inquietas te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amame Solos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solos en el cuarto Disfrutándose por nuestros poros Y qué bello es el amanecer Amándote 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 Vé Víctor Galeso Dame un beso Vé No discutas más amor Ahora ven abrázame Vé No puedo creer Que al besarte Siento así Del mundo se me van los pies Mátame a tu vida No me dejes ser Casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre Por siempre Más Códigos secretos En tu vida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome 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 DJ Víctor Galeso ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Ay, ya que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor El misterioso Cars Audio Y no tenemos padrote Me vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de mi quieres Pero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Carlos Zambrano Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Ni nada Ni nada Ni nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Ni nada Ni nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te ame Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedo y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Oh, 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 oh Dime dónde estás Ya, na, na, na Amor, amor Oh, oh, oh Regresa ya Na, 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 na En la calle, en la esquina, en tu casa Se escucha DJ Víctor Galeso Víctor Galeso Pumarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Esa tarde cuando yo te conocí El misterioso En tus ojos supe que eras para mí Cars Audio Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui Una atracción algo especial Una atracción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía No perderte Ni perderé el control Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Tú por tu lado y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Víctor Galeso Víctor Galeso Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Sí Como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Sí Como loco te diste a morir Me amaste a morir En las mezclas En las mezclas DJ Víctor Galeso En dúo con Carlos Samprano Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar Y enfrentar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Que el fuego de este amor Que el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Víctor Galeso Víctor Galeso Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti El misterioso Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso Dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir Lo nuestro Mitad Por mitad No recojas El cuarto No me entregues Las llaves No hagas notas En ningún Papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú Te marchas También Yo me iré No te vayas ahora Espera Unas horas La puerta Yo mismo Quizás Te abriré Te doy un beso En la frente Como lo hago Siempre Aunque ya no Te vuelva A ver No te vayas Ahora Espera Unas horas Y así Poco a poco Tu furia Se irá Que tu adiós Me provoca Me rompe La boca Y en los labios Me sabe Me sabe La 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 DJ Víctor Galeso Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no ando por hablar Me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Con tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más En ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos nos den tus palabras ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es El misterioso Cash audio La bestia tecnológica En las mezclas Víctor Galeso Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos sin palabras Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y Saber cuánto se ama Mucho O Nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O Nada No se puede ocultar El alma Con la mirada Escucha La rumba móvil Una calidad Y buen sonido El misterioso Cars Audio Tú crees que porque yo te quiero Porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como te quiero Así como te adoro Así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como me muero Así como te adoro Así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en tus brazos Tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso Que te quise tanto Y te confieso que te quise tanto Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto Amigas y amigos hemos llegado al dinero Ya lo saben, será hasta una nueva oportunidad Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarte de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo vas a ganar Y te confieso que te quise tanto Y me duele Y te confieso que sufrí bastante Me mando tu ausencia Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Yo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás si nadie que te consuele Yo que te quise tanto Se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise tanto Que Dios te perdone Tú sabes que en que no puedo Yo que te quise tanto No, no, no No te equivoques conmigo Yo que te quise tanto Que así como te quiero Muy fácilmente te olvido Te quise tanto, tanto, te quise Y te confieso que te quise bastante Te quise tanto, tanto, te quise Y hoy solo me queda olvidarte DJ Víctor Galesso Bye 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 bye